Dios me ignora Dios te ignora Tú sientes que Dios te ignora Tú estás sintiendo que Dios te ignora A veces nos sentimos ignoradas A veces nos sentimos ignoradas por Dios A veces sentimos ese gran vacío de que Dios nos ignora Pero hoy voy a decirte y te voy a dar una muy buena noticia para poder entender cómo hacer para que Dios no te ignore cómo hacer para que Dios no me ignore ¿Usted quiere saber qué hacer para que Dios no la ignore? Lo primero que usted debe de hacer Dios, a ver yo hablar de Dios para mí es un tema diría uno cómo definir a Dios me queda muy difícil hola Valeria cómo estás me queda digamos difícil definirlo a él porque solamente hay tres palabras con las que yo quiero definir a Dios en mi ignorancia espiritual porque también reconozco que tengo ignorancia espiritual y Dios tiene tres cualidades y las cualidades de Dios esas tres cualidades tan grandes que tiene es escríbame estas tres cualidades por favor Dios tiene tres cualidades muy especiales y es la omni presencia omnipotencia y omnisipiencia omnisipiencia oh my god se me fue se me enredó la lengua entonces él es omnipresente él es omnipotente y él es omnisapiente entonces Dios está aquí en ese momento como está aquí en Argentina como está aquí en México y como está en todas partes porque él es omnisipresente tiene la presencia entonces la presencia de Dios está en todas partes en todo ser humano en todo ser vivo en todo en toda molécula en toda partícula en todo pensamiento en todo está en todo ¿qué es lo que pasa? que a veces entendemos o no o no sabemos esas cualidades o a veces yo también he escuchado personas que me dicen Maribelda es que perdí la conexión con Dios pero es que yo quiero decirte que que hay una manera de nosotros no perder la conexión con Dios y yo siento que Dios como él es omnisapiente omnipotente y es omnipresente quiere decir que yo tengo una conexión directa con Dios y entonces yo no necesito estar en un lugar determinado o en un sitio determinado para tener esa conexión y él me ignora por desconocimiento mío entonces cuando yo me educo y yo ya sé estas tres cualidades entonces lo primero que tienes que saber Dios no te ignora porque él está ahí es como yo yo a veces lo veo así mira como te lo como te lo dibujo mira yo lo veo de esta manera yo veo yo veo esta esta parte Dios está aquí arriba en una dimensión ovni entonces él está como en una dimensión como por aquí arriba no pues en mi mente para podértelo explicar entonces él está como aquí arriba y yo estoy aquí abajo metida en una caja en una en una en un sitio específico entonces mi desconocimiento como yo no lo estoy viendo acá yo pienso que Dios me ignora porque esa energía de Dios es una energía tan alta y es una vibración alta y como es una energía y como es una frecuencia alta y yo estoy vibrando muy bajo entonces esto es cuestión de vibración entonces como yo tengo que subir la vibración a las frecuencias donde Dios está él está ahí lo que pasa es que yo estoy demasiado en una en una frecuencia muy baja entonces yo como ser humano tengo que aprender a elevar mi vibración a las altas frecuencias donde Dios está para no sentir que él me ignora porque él sí a ver como le dijera es como él está aquí él nos está viendo él sabe todo de nosotros él todo lo sabe todo lo puede todo lo todo lo entiende sabe los secretos más grandes que usted tiene guardado en su corazón él entiende todo absolutamente esa la frecuencia del amor esa es la frecuencia donde nosotras tenemos que aprender a entrar y cuando entendí eso y yo decía oh my god porque yo también muchas veces mujeres les confieso yo sentía que Dios me ignoraba y yo decía como eran esas mujeres que hablan con Dios tan bacano porque uno a veces ve gente como que habla con Dios y entonces uno le dice a la mamá o a una persona que uno cree que tiene una relación espiritual y conexión con Dios y uno le dice pida por mí y entonces resulta que uno cree que porque no va determinada espacio físico entonces que ahí es donde está Dios y que como yo no fui entonces perdí la conexión con él y entonces a veces uno cree que como hay personas que sí tienen la conexión directa con Dios y yo ya no converso con esa persona entonces yo ya perdí conexión con Dios y Dios me ignora y mujeres por favor esto esto es más grande que mis palabras se quedan cortas para yo poder expresar lo que es de verdad esa frecuencia divina porque es una frecuencia divina y es la frecuencia del amor y es la frecuencia entonces yo que tengo que hacer a ver mujer como hacer para que Dios no me ignore que tengo que hacer dígame dígame Marimelda dígame Marimelda que tengo que hacer respire profundo respire muy profundo porque en cada respiración Dios está respire profundo porque en cada respiración Dios está contigo porque estás inhalando el aire y porque el aire mismo es Dios porque Dios está en todas partes porque Dios es omnipresente omnipotente omnisapiente y Él todo lo sabe de ti Él lo único que necesita porque Él nos dio un libre albedrío entonces Dios Él está ahí yo lo veo aquí aquí está y está contigo también y está contigo también no quiere decir que me que que a mí a mí me ignora y a ti no y a ti sí no Dios ni siquiera señala con el dedo quién sí quién no y el ejemplo que yo te tengo muy claro es cuando llueve llueve para todos Dios no dice a ver vamos a separar a los buenos de los malos y entonces tú que eres buena y rezas todos los días a ti te voy a dar una lluvia y a ti que eres malo y no es escaso y eres muy malo te voy a mandar una tormenta what no no porque yo les tienen un chisme tienen un chisme bueno también cuento chismes acá porque yo quiero contarles a una manera como yo eh identifico a Dios María Emelda a ver espérate un momentico entonces vamos por partes a ver voy a ir escribiendo esas cosas que voy diciendo para para poder eh entender y canalizar bien esta información que nosotras estamos adquiriendo todos los días estamos canalizando información de parte de Dios porque es Dios el que nos da el Espíritu Santo y que nos da ese entendimiento y que nos da esa sabiduría entonces vamos a ir vamos por partes hay una cosa que es muy importante como hacer para que Dios no me ignore primero respire 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 solamente cuando usted respira puede sentir la presencia de Dios respire ahí donde usted está me dan ganas de llorar de la alegría de la alegría me emocioné me emocioné me emocioné mucho me emocioné mucho porque a veces yo no sé y soy muy ignorante soy muy ignorante a nivel espiritual yo soy una mujer ignorante en este mundo espiritual y hablar de Dios a mí me me parece que yo digo quién soy yo para hablar de Dios porque yo no sé no lo conozco no lo he visto no puedo mostrarlo no puedo no tengo pruebas pero aquí sí tuve una prueba y y con esas tres cualidades también puedo demostrar la existencia entonces uno dos tres tres cualidades de Dios omni omni presente omni omni potente y omni sapiente y entonces cuando dije que yo cuando cuando respiro mira en la respiración es la mejor conexión con Dios esperen que es que estoy conectando neuronas y tengo una neurona por aquí que es la de la respiración si yo te digo a ti Valeria si yo te digo a ti Elizabeth que cómo hacer para que Dios no me ignore si solamente te digo respire ay qué emoción y tú respiras y me dices y te digo sostén la respiración sosténgala un momentito y luego cuando exhalo soplo el Espíritu Santo es el soplo de Dios porque estás vivo porque Dios es vida porque es la existencia misma es que a ver ay Dios mío ilumíname Señor para yo poder expresar lo que yo siento lo que yo puedo entender de lo que es Dios porque es que si yo te digo que respires y tú respiras en Argentina oh my God esa es la mejor demostración de que Dios existe que es una frecuencia tan alta tan hermosa porque cuando tú respiras tú oxigenas tus neuronas y limpias el área cognitiva del cerebro que es en donde está la mente de Dios es que como lo explico Señor ayúdame para yo darte este este testimonio y entonces tú que estás en México también hiciste y aplicas la técnica 777 ok aplico la técnica 777 escríbame eso escríbame eso y lo vamos a ir entendiendo aplica la técnica 777 oigan a Mari Melda oiganme pues las películas que me está formando la Mari Melda y cómo funciona esa técnica esa técnica funciona y exhalo y lo hago 7 veces y cuento hasta 7 y vuelvo y exhalo por la nariz y exhalo por la nariz y no muy fuerte sino una respiración normal y entonces Dios está con Elizabeth porque Elizabeth respiró y cuando sopló sopló cuando exhaló salió el soplo del Espíritu Santo eso lo aprendí yo cuando escribí este libro y cuando escribí esperen otro momentico y cuando escribí este otro libro cuando yo escribí las puertas del cielo están abiertas para ti lo entendí yo decía oh my god como me cayó el 20 como así que respirando me conecto con Dios es la forma más elevada para conectarte con Dios por eso es que cuando uno tiene rabia le dicen tranquila respire respire por eso es que cuando uno está acelerado le dicen respire respire mantenga la respiración mantenga la respiración conéctese conmigo conéctese conmigo porque es el soplo de vida y cuando usted deja de dar ese soplo de vida pues se murió y pasó a otra esfera que hasta por allá yo no entiendo ni sé porque eso ya se habla de muerte y yo ya esa parte no me la sé todavía y yo no sé hasta por allá no voy voy a estar aquí y ahora porque eso es omnipotente porque es omnipresente porque es que esta técnica funciona en México Elizabeth dime dónde estás tu mujer a ver quiénes están por aquí mujeres este tema es muy importante en Génesis ay Isadora hermosa yo te amo yo te amo en Génesis dice que Jehová tomó el hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida ay gracias thank you hay más ganas de llorar qué emoción de verdad me emociona muchachas si ustedes supieran cómo me emociona cuando yo entendí esto cuando yo entendí que con un soplo de vida y hasta entonces el hombre fue un alma viviente en su nariz soplo de vida muchachas eso está escrito en mujeres ustedes están aquí en Instagram y por favor no sé si pueden hacer un copy entre Isadora Cardona acabo de escribir en Génesis dice Jehová tomó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y hasta entonces el hombre fue un alma viviente amén qué emoción qué emoción yo te amo y Dios es hermoso y yo lo amo ¿sabes por qué? porque iluminó el Espíritu Santo de Ada para que Ada pusiera exactamente las palabras que están escritas que no son mías y que es el Espíritu Santo es omnisciente porque él todo lo sabe y él sabe que nosotros como humanos como no lo vemos como no vemos a Dios entonces creemos que él nos ignora porque somos materiales porque somos polvo porque somos materia porque somos carne y porque creemos que estar vivo es tener este cuerpo y nos da dificultad de entender la parte espiritual la parte de la fe la parte de 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 la esperanza la parte del amor la parte de la voluntad nosotros no entendemos esas cosas porque no son visibles al ojo pero cuando se dice que es omnisciente él todo lo sabe y sabe las palabras que nosotros necesitamos y de pronto en mi ignorancia yo lo entendí cuando aprendí a respirar y cuando Dios está aquí cuando yo respiro uy que yo lo siento tanto tanto y que si Ada está ahí en México y ella también respira ella también lo siente tanto tanto y que Elizabeth también ahí donde está también lo siente tanto tanto entonces damos una fe damos prueba y podemos alzar la mano y decir yo conozco a Dios no lo he visto porque físicamente no se los estoy mostrando pero que si lo conozco y que usted lo acabó de sentir en su corazón y usted acabó de elevar su vibración y acabó de subir la vibración con una técnica que es la técnica 777 entonces me queda comprobado científicamente que Dios existe me queda comprobado científicamente que existe y que mi cuerpo es el a ver María Melga esta es la prueba número uno porque es un alma viviente yo soy un alma viviente hay almas que están muertas ¿sabes por qué hay almas que están muertas? porque no sienten la presencia de Dios porque piensan que Dios las ignora y no es que no es que las ignore es que Él está haga la prueba Él está lo que pasa es que pensabas que si no ibas a la iglesia entonces te habías alejado de Dios que si no frecuentabas si se murió el pastor pensabas que habías quedado sola si ya no frecuentas las mismas personas de la comunidad por eso hay una cosa que es muy importante a veces nosotros creemos que Dios se conecta más con otras personas no qué pena me da aquí aquí no pasa eso es como si yo te dijera mi aire es mejor que el tuyo qué pena no en ningún momento no es que en Estados Unidos funciona mejor que en México no mira es que los de Argentina tienen un pequeñito problema eso les funciona más no es que los de la iglesia ah que es de rojo y los del azul la respiración es distinta no qué pena no es que no probado lo bueno el teléfono la tecnología que hay ahora hablo con el teléfono el teléfono es siento Elizabeth dice siento la presencia del respirando profundo y dejando mi aire que vuelve con Dios en mi corazón oh my god díganme mujeres si eso no es una prueba de fe esto se llama prueba de fe que es lo primero que nosotros debemos de tener fe y la esperanza es esa 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 esperanza de que él de que él está ahí que nosotras no somos ignoradas por él que él está en la conexión continua con nosotros solo que a nosotras se nos olvidó se te olvidó pero ya lo recordaste y tenemos esperanza de vida es acuérdense que uno de los videos que hay acá en la lista dice que tres cualidades son especiales en el ser humano la fe la esperanza y el amor siendo la más importante el amor entonces si necesito fe fe es lo que acabamos de hacer usted lo ha visto no usted no usted no pero lo sintió en su corazón si yo lo conozco yo lo acabé de conocer thank you dios hablo con él marimel da y como entonces bueno entonces que fue lo que dijiste ya me olvidó todas las cosas que dije vamos a ir organizando ah y también quieren el chisme listo quieren chisme también listo entonces quiero decirte y cual es la prueba más grande que tengo en este momento de ese soplo de dios de ese soplo de vida mi cuerpo mírela acá mi cuerpo mi cuerpo ¿cuál es la prueba? mi cuerpo ¿y cuál es la técnica? Viviana la técnica 777 es la técnica de la respiración no tienes que hacerlo duro ni una respiración espectacular no respira puede ser lento como tú quieras como quieras respira cuenta hasta 7 y vuelves y exhalas tranquila relajada y vas a sentir que tu corazón está como activado activado ok esa es la técnica hola Viviana respirar es una muestra de que dios está conmigo y lo vio que amo yo las amo yo las amo porque es que son cosas que me han costado 55 años de vida y yo no sé cuántas cosas más para entender que dios no me ignora no porque yo también me sentía muy ignorada y también decía ya perdí la conexión con dios porque ya no voy a la iglesia a o a la iglesia b o el pastor se murió o el cura hizo algo que a mí no me gustó y entonces pelé con la religión y yo vivía peleada pero no no entendí que dios ni siquiera tiene religión eso lo pusimos nosotros ni siquiera tiene listo cuál es el chisme ahora sí cuenten chisme chisme ya ya esta parte les queda claro listo la frecuencia del amor perfecto vamos a trabajar por favor si no estás en el grupo de la escuela cuántica mía en el grupo de whatsapp aquí en el en el me puedes colocar yo quiero estar en el grupo privado de whatsapp y nosotros por privado te mandamos el link a los que están aquí en en instagram y si no los de facebook aquí abajo del video te dejamos eso y este libro que me están preguntando donde lo consiguen en las puertas del cielo están abiertas para ti el programa tu ADN cuántico está en amazon listo bueno bueno entonces les voy a contar cuál fue el chisme el chisme es el siguiente yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay unas tormentas muy fuertes aquí en estados unidos y jueves de la semana pasada o el miércoles bueno en fin un día cualquiera mujeres una tormenta que caían unos unos rayos así y yo veía esos rayos así y yo toda empeliculada que yo soy un poquito empeliculada y entonces es que estoy mirando acá algo perdóneme yo quiero entrar al grupo Miriam que bueno Miriam si con mucho gusto Miriam aquí te vamos a colocar el link para que entres al grupo y también descargues la guía vamos a poner dos dos links uno para que descargues la guía para que aprendas a hacer el árbol generacional y también para que puedas entrar en el grupo de whatsapp bueno entonces venga pues le cuento el chisme entonces hablando de de que Dios estaba estaba yo en una frecuencia de que Dios no elige donde llueve si llueve sobre los buenos o llueve sobre los malos no cuando hay una tormenta hay una tormenta y para mí las tormentas yo les tengo de verdad de verdad les tengo mucho respeto cuando yo veo una tormenta me acuerdo del diluvio y en el diluvio 40 días lloviznando 40 días todo se embolató todo se perdió y hubo muchas cosas una película que tengo en mi cabeza y cuando hay una tormenta de esas yo pienso es mi a ver que les digo es una forma de pensar que no sé si es la correcta pero a mí me da miedo y yo digo ay Dios está enojado porque con esos rayos y entonces yo estaba en el carro y el carro era así no les miento el carro se me movía y me tocó pararme en un semáforo mujeres en el Bronx estaba en el Bronx ese día mujeres y como les parece ay que se cayó un semáforo y yo ay Dios mío señor me morí ay Dios ahí es donde uno empieza podrán caer monstruos serpientes y a mí nada me pasará solamente lo habré de presenciar señor yo te amo señor y ahí si me da la rezadera porque ay Dios mío y yo era así y yo era ay Dios mío y yo estaba dos horas de mi casa porque como hay tanto tráfico en Nueva York entonces yo vivo en New Jersey y hay que atravesar unas carreteras y yo decía Dios mío yo qué voy a hacer acá señor entonces ahí es donde yo les digo cuando caen tormentas caen sobre los buenos y caen sobre los malos no hay distinción esa es otra prueba de que con la naturaleza no hay distinción o sea está cayendo una tormenta están cayendo rayos y centellas están cayéndose los semáforos están cayéndose los árboles ustedes no saben la cantidad de árboles que se cayeron ese día y yo veía cuando se caían y se caían cuando yo o sea un ejemplo yo pasé y se cayó el árbol es que son milagros entonces llamé a mi esposo llamé a mi a mi hijo llamé y yo estoy estoy por aquí en una tormenta y tengo mucho miedo y mi hijo me dice mami tranquila relaxe yo sí es que yo veo que se mueven todo el carro se movía así el semáforo se cayó se cayeron unos sign unas letreros y yo metía en un carro en el Bronx en Estados Unidos que ya les voy a contar la otra parte del chisme si quieren van a decir Marimelda pero se le está yendo la hora sí 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 ya pero espérate espérate no quiere más chisme bueno chao mañana mañana hablamos van a decir Marimelda es que ese chisme ya ya acabó sí pero es que espere yo le cuento les sigo contando ahí están los links perfecto gracias entonces Elizabeth hola hola cómo estás bueno por aquí listo perfecto entonces venga pues yo le acabo de contar el chisme rapidito para irme entonces llame a mi hijo y me dijo mami tranquila acuérdese activen los 12 ángeles guerreros de dios para que la cuiden por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda y pídale a la virgen maría que le no a la sangre de cristo que le envíe la virgen maría compañía de san miguel san gabriel san rafael y toda la corte de sus santos ángeles a mí se me había olvidado eso muchachas y hay unas frecuencias cuando y ese día les confieso quiere que le confiese dígame sí marinelda confiésese usted quiere que le confiese algo si yo veo la palabra sí confiésese le voy a confesar algo que ese día pasó y quiero que con ese ejemplo a usted le quede claro que es la vibración y donde pasa y y por qué yo viví eso y lo viví vamos a ver si por aquí me dicen que si quieren saber eso sí quiere eso me gusta que me digan que sí imagínese que ese día yo estuve muy estresada estuve estresada estaba como así ay qué cosa me cogió la tarde ay no qué desespero me monté en el carro como estresada no me di cuenta si iba a llover si no iba a llover normalmente yo verifico antes de salir de la casa y hacer viajes largos yo verifico si va a llover si va a haber tormenta cambio la gente y digo no si va a haber tormenta yo no salgo porque si va a haber tormenta es mejor quedarse en la casa porque aquí en Estados Unidos hay muchos diluvios se inundan ríos y hay muchos caen muchos árboles porque las tormentas son muy fuertes entonces yo prefiero quedarme en la casa pero ese día como yo estaba estresada andaba en las bajas frecuencias en las del perfecto infierno y yo no y me voy y tengo que irme y salí desesperada porque yo soy muy desesperada y me tengo que ir y me monté en el carro y yo creo que ni recé porque no tenía ni afán de montar a los ángeles ahí porque cuando uno tiene afán no tiene afán de montar a nadie ahí es mi creencia les estoy hablando desde mi creencia marimelda pero no estás diciendo que dios es omnipresente sí mi amor pero hay que llamarlo y además yo estaba estresada y no estaba ni respirando porque uno ni respira cuando está estresado entonces está por ahí en las bajas frecuencias ya entiendo o sea que cuando usted está estresada dios la ignora pues sí porque usted ni niquiera se acordó de él usted se fue por allá así sola bueno el punto es que empecé a mirar y yo dije hoy qué pasó en el día en qué frecuencia estoy vibrando sube tu vibración sube tu vibración en cada momento y esta es otra técnica que te voy a enseñar y es la técnica pesa pero hoy no voy a enseñarte cómo funciona porque este o sea ya no me da el tiempo pero acuérdese anótenme ahí técnica pesa y mañana me pregunta marimelda en qué consiste la técnica pesa pero espéreme yo le termino el chisme el punto es que en ese momento yo dije ¿dónde estoy vibrando? están las frecuencias de dios pero también están las frecuencias del diablo si es que estamos hablando de dios existe el diablo existe la frecuencia de luz y existe la frecuencia oscura esas dos oscuridades suceden y yo dije ahí estoy en la frecuencia oscura el punto es que vi que se cayeron los semáforos vi que el carro mío temblaba porque el viento parecía que se lo iba a llevar el punto es que llamé a mi esposo llamé a mi hijo y les dije no sabes qué voy a buscar un sitio para que no hayan árboles oígame pues la película mía que no hayan árboles y me voy a parquear entonces mi hijo me dijo mami porque no busco un mcdonald's y yo oh si voy a buscar un mcdonald's que no haya muchos árboles y que el parqueadero sea grande oígame pues la película que yo tengo y entonces tran llegué parqueé y antes de que se largara el agua cero duro me salí del carro y me entré a mcdonald's a pedir ya me dio el hombre muchachas adivinen ay que dios mío había uno que era como loco como como loco y era así como sacándose los piojos como así como 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 mongolo o sea loco loco de verdad y yo ay dios mío que es esto y yo ahí sentada cuando volteo otro era como como me miraba como así como vicioso y yo pero donde me metí o sea en el mcdonald's en el bronze habían por lo menos cinco personas pero todas las que estaban ahí honestamente a mí me dieron un susto porque eran no sé y yo decía dios mío pero en qué frecuencia yo me metí y tuve como la oportunidad de de respirar de estar más tranquila y de entender que si existen frecuencias y que y que en esas frecuencias si usted eleva su frecuencia en ese mismo instante usted puede cambiar ese miedo o sea es como y después cuando yo ya como que dije ok no importa donde yo esté no importa donde yo esté porque yo voy a elevar mi frecuencia entonces eh cambié esa esa forma de pensar mire que hice todo el día y dije nunca jamás vuelvo a salir de la casa con este grado de estrés porque el estrés te hace vivir cosas y situaciones muy difíciles entonces entendí que subir la vibración es necesario y lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida y de tu existencia puede ser que estuviste estresada puede ser que estás en un momento muy difícil pero si tú empiezas a crear conciencia Dios no te ignora porque lo único que usted necesita es reactivar esa confianza de que él está en todas partes a si usted esté físicamente en el peor de los sitios es en mirando la peor persona que a usted le da miedo no porque ellos sean malos o buenos no me importa no califique no juzgue pero a mí sí me dio miedo porque era como loquito y sacándose los piojos yo no sé o sea me parecía loco estaba al lado de una gente como loca pero bueno ese era el chisme ya cada una ya cada una toma sus propias conclusiones aquí hasta me espeluqué contando este este proceso me hice un pequeño despilfarro bueno mujeres hermosas las dejo que me están esperando chao nos vemos mañana con la ayuda de Dios acuérdeme de la técnica pesa que es la técnica para subir la vibración pero hay que darle un poquito como más de detalle listo bueno mujeres hermosas las espero en el grupo a todas las que vayan a entrar bienvenidas en el grupo estamos compartiendo todos los días estos links información de valor chao 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 20 la chi es b